Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power, para que te demos en la mano, gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder, dame, 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 dame todo el power, dame, 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 Elaboración del presupuesto. Ya no queremos dejar en manos de ellos el destino de nuestros hijos. Ellos ponen en riesgo a las familias paraguayas con esta inflación, con esta ampliación descarada y criminal del Parlamento. Y por eso ponen en riesgo a los sectores más vulnerables de este país. Ponen en riesgo porque evidentemente lo que va a subir es la canasta familiar. Evidentemente esto va a afectar la salud, va a afectar la educación, va a afectar todas las necesidades perentorias de nuestros hijos. Entonces no les afecta a los ricos, no les afecta a ellos. Estos miserables se levantan con todo lo que es nuestro. Los campesinos cada vez tendrán menos, menos para cultivar, menos para comer. Acá hay varios compañeros del interior. Hace tiempo reclamando tierras. Hace tiempo reclamando una vida digna. ¿Y cuál es la respuesta que le dan estos parlachorros? ¿Cuál es la respuesta a la necesidad de ellos? Al reclamo de la tierra. Al reclamo de la reforma agraria. ¿Acaso nosotros vamos a poder sobrevivir en este país sin la agricultura? Si nosotros no apostamos hacia el campo, empecemos a trabajar la conciencia social, gente. Expliquemos a la gente quién es el enemigo del pueblo. Somos 6 millones de habitantes. Más de 4 millones en situación de pobreza. Un porcentaje muy elevado en situación de pobreza extrema, gente. Y unos pocos miserables que están acá, gente. Es absurdo y contradictorio que 6 millones de paraguayos, 4 millones en situación de pobreza, tengamos acá a 120 badulakes, manejando el país. Yo soy consultora en derechos humanos. Cienes gente ahí, quiten los latines deanejando Yoshi, Zeissama Enziapa. Un amigo de los compatriotas con la miraculous. ¡Al lucha de la teenager libre! Un amigo de los compatriotas con la que los golpistas. O ya que va a ser XXI, teatro. 보니까 y cómo derrocaron la nueva localización de gobierno democrático. Acueremos una excusa de nos getan szemites. Acueremos una curvancia con el hospital regional en regard Senhor O miedo a los judos . Compañeros. Bandido, oía y el poder, y deshonesto ahí, compañeros, la Poder Judicial, la Parlamento, a la Poder Ejecutivo mismo, cómplice de la muerte lenta del pueblo que es el único soberano. Paraguay, ñanembae, nae y propiedad privada, cuela, ñamaina, ñacuena, ña de venena, ñanembaea. Hace más de 500 años que nuestros hermanos indígenas fueron violentados en sus derechos y ahora nosotros que somos sus descendientes seguimos siendo violentados a la KFB, ña huantaza, compatriota cuela, ña puana, ña ña carapuana. Si en las ligas agrarias fueron capaces con menos tecnología, como las redes sociales, por ejemplo. Si ellos aguantaron desapariciones, muertes, persecuciones. ¿Por qué, pico, lo que somos tan cojones? ¿Dónde está el pueblo que viene a reclamar su derecho? La justicia va a determinar realmente qué es lo que pasó. Compañeros, acompáñeras, cuela. ¡Este va a ver! ¡Este va a ver! ¡Combia, esto vamos! El pueblo también va a ver! ¡Combia, esto vamos a ver! ¡Buscríbete! Fuerza compañeros, que sigan la lucha. Un llamado a la conciencia, un llamado a la conciencia, y empiezo a protestar. Aumento para abajo, para abajo, para abajo. Y el pueblo para arriba, para arriba, para arriba. Para echarnos al carajo, al carajo, al carajo. Y el pueblo para arriba, para arriba, para arriba. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Para echarnos al carajo, al carajo, al carajo. Y el pueblo para arriba, para arriba, para arriba. Y ya es una locura, y ya es una locura. Resistiendo siempre, resistiendo siempre. Un llamado a la conciencia, un llamado a la conciencia, y empiezo a protestar. Para echarnos al carajo, al carajo, al carajo. Y el pueblo para arriba, para arriba, para arriba. Hay que levantarse contra esos adquierosos. La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es culpa. Dale gracias a la gente que arrancará el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no hacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nada es de nada porque a nadie le interesa. Esa gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caiga a tus cabezas. Y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres. Nos manejan mal. Nosotros estamos formando un grupo juvenil que se llama Apatía Off. Que es trabajar especialmente con la gente. Tenemos que ser más en esta plaza. No podemos ser 5 mil o 10 mil personas. Somos 4 o 7 millones de paraguayos que están descansando en sus casas. Mientras el Paraguay se funde. Y todos están tan relajados en sus casas. Y es con eso lo que hay que trabajar. Tenemos que terminar con la pastilla del paraguayo. El paraguayo es muy apático. Medio que no le importa. Tiene que estirarle. Y el día de las elecciones se va y le botan mismo el agato. Que le roba después de 5 años. Por un 100 mil ordení que le dura 8 días. No es cuando se estudia el presupuesto. Ni cuando estos se deciden a trabajar entre comillas. Tenemos que protestar. Tenemos que estar encima de ellos todos los días. Como paraguayos. Como paraguayas. Una vigilia. Exactamente. Una especie de vigilia. Y terminar. No puede ser que hasta en esos países más bajos se manifiestan. Cuando hay robo de parte de la autoridad. Y acá nosotros no somos un país de tercer mundo. Para estar esperando todo de arriba. Tenemos que salir y protestar pacíficamente. Y castigarles en las elecciones a las personas que nos fallan. Hay que ponerse a pensar un poco. Y la barbaridad que dicen. Por ejemplo el diputado. Que dijeron. Por equivocación no aprobamos el Metrobús. Justamente sin querer rechazamos. Eso puede ser estúpido. Solo un burro hace eso. Porque burro es lo que son. Pero ojo. No se dejen de engañar. No son tan burros. Son inteligentes. ¿Por qué? Porque nos saben robar. Saben robarnos. Nos dejan sin plata. Vemos gente en la calle. Vemos gente en la pobreza. Imagínense. Si el dinero se agarrara. Y se pone en los lugares donde deben los fondos públicos. Y se invierte bien. ¿Qué paraguay vamos a tener? Trabajo social. Oportunidades. Pero como eso no pasa. Y como el paraguayo. Después de la dictadura de Ströndler. Se quedó apático. Apático. No se playa. No critica. Tiene miedo. Todavía no perdimos. Yo tengo esperanza que a partir de ahora. Que estamos empezando estas manifestaciones. Y más adelante. Sigamos. Más fuerte. Convoquemos a más personas. Y comenzamos nosotros mismos de que queremos cambiar. Porque muchos dicen. Queremos cambiar. Pero nosotros no cambiamos. Tiramos la basura por la ventana del vehículo. Y después queremos un país más limpio. Nos adelantamos. Nos adelantamos a la fila. Y decimos que ellos están corruptos. ¡Ey! Mamá quería decir. ¡Viva el Paraguay! ¡Sigamos siempre! ¡Viva! Ellos. Algún día. Los van a pagar. Todas. Y cada una. Porque yo creo en una cosa. El infierno existe. Y ellos lo van a ver. ¡Carajo! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!